Minuto para ganar. El juego comienza en 3, 2, 1. Lo vuelve a intentar entonces. No nada es el juego. Tiene que calcular bien. Ya ingresó la primera moneda. En la tercera, no en la tercera número uno. Estamos ahora por el segundo. Es difícil caminar la trayectoria de la moneda una vez que toca el agua. Una trabada con la segunda. Y ahí lo logró. Tercera pesera. Tiene 13 segundos. Y lo hizo.